El Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de septiembre, es una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas destaquen los avances en las tasas mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. La alfabetización es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, aprobados por los mandatarios mundiales en septiembre del 2015, promueven el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. En concreto, una de las metas del objetivo número 4 está dirigida a asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer y a escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética y que los adultos que carezcan de estos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos también. Este año, a la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, se realizará bajo el tema, la alfabetización y el desarrollo de competencias. A pesar del progreso realizado, los desafíos relacionados con la alfabetización persisten y al mismo tiempo, las demandas de competencias requeridas para el trabajo evolucionan rápidamente. Este año, el Día Mundial de la Alfabetización analiza y destaca enfoques integrados que simultáneamente pueden apoyar el desarrollo de la alfabetización y las competencias para finalmente mejorar la vida y el trabajo de las personas y contribuir además a sociedades equitativas y sostenibles. En Ecuador, cerca de un millón de ecuatorianos son analfabetos. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, se determinó que el 6.8% de personas de entre 15 y más años no saben leer ni escribir. Ese porcentaje representa a 984.878 habitantes de los 14.483.499 con los que contaba el país en aquel año. En 1990, la cifra de analfabetismo fue del 11,7% y en el 2001 fue del 9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC. En 1990, la cifra de analfabetismo fue del 11,7% y en el 2001 fue del 9%, según Estados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC. El reporte de estadística educativa con corte de marzo del 2015 también indica que la tasa de analfabetismo era del 8,1% en el 2010 y se redujo al 5,8% en el 2014, según un dato más reciente. Esto significa cerca de un punto menos en relación al 2013, que fue del 6,7% y en el 2012 se ubicó en el 7,9%. Un maestro siempre va a ser una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de los alumnos, decía Eber Garrison.